Es interesante un comentario que hizo Heidegger, que consideramos uno de los pensadores más brillantes de nuestro siglo, respecto a la filosofía griega. Bueno, Heidegger llama la atención a un hecho que consiste en que son Platón y Aristóteles, los dos grandes pensadores de la antigüedad, que, en palabras de Heidegger, dan la pauta para la interpretación de lo anterior y de lo posterior. Pero resulta, y lo pude comprobar a través de mis investigaciones, que precisamente ellos no comprendieron la filosofía anterior a ellos. Hecho, atestiguado por el propio Platón, que en uno de sus diálogos confiesa no haber entendido ni las palabras ni los pensamientos de Parménides, que es uno de los filósofos líderes más notables de aquel grupo de pensadores. Entonces, ante este hecho, confesado por el mismo Platón, y desde luego implícito para historias que fue su alumno, quedó a la saga una riqueza filosófica casi inagotable en aquellos pensadores antiguos que precisamente urgen sacar a luz otra vez.